hola a todos bienvenidos a este tarot interactivo de amor donde vamos a descubrir qué va a estar sucediendo en tu vida amorosa en este próximo mes de enero de 2024 tanto para los que estáis conectando con una persona especial como para los que estáis solteros aprovecho para desearte lo mejor en este nuevo año que la magia envuelva a tu vida y lo imposible suceda decrétalo escribe en comentarios yo creo en la magia te cuento que vas a tener que elegir una de estas dos opciones conecta intuitivamente con uno de estos dos mazos de tarot o con sus piedras cuarzo de color negro o el cuarzo de color blanco conecta intuitivamente con el mazo con la piedra que más llame tu atención que te dice tu corazón para te escuchar bien si todavía no has conseguido elegir pausas el vídeo cuando lo tengas claro le vuelves a dar al play si han llamado la atención las dos opciones puedes visualizar las dos porque para ti en concreto habrá mensajes en las dos lecturas vas a tener los capítulos en la línea de tiempo para que puedas deslizar el minuto exacto de la lectura elegida además vas a tener estos tiempos en el primer comentario y en la cajita de descripción y ahora sí cuéntame cuál es la opción que has elegido comenzamos bienvenido bienvenida cuarzo de color negro proyecta toda tu fuerza y energía en este cuarto visualiza a tu persona de interés voy a colocarlo sobre el mazo para que se cargue con vuestras energías y mientras se carga vamos a ver cómo te estás sintiendo tú cómo se siente esa persona y cuál es la energía común vamos allá conecta con su mirada con un recuerdo con su voz esta carta ha hecho como una mención de darse la vuelta y luego vuelta a su lugar pero es una energía que tiene que ver con un potencial de pareja pero también con las reconciliaciones bueno pues vamos en primer lugar con la energía de las personas que habéis elegido este cuarto de color negro qué bonita esta carta y vamos con la energía de tu persona especial y vamos con la energía común bien porque la energía común me encanta porque hay un lazo innegable de amor hay amor en esta relación hay amor en este vínculo voy a comenzar primero con tu energía las puertas del amor las puertas del amor completamente abiertas tú ha sido una persona muy entregada con esa persona tuya especial ha sido una persona muy entregada ha sido alguien que tenía una intención de dar todo y que todavía sigues teniendo esa intención de entregar todo de ti es verdad que siento que durante un tiempo has tenido que guardar o reprimir ese amor reprimir esos sentimientos porque no podías vivir los de la manera que te hubiese gustado porque esa persona no está disponible emocionalmente o porque tenía que resolver algunas cosas en su vida en definitiva esta es una carta que me dice que pese a todo el amor que tú tienes para dar para entregar y que has tenido durante todo este tiempo también has pasado por pruebas difíciles con este amor has pasado por pruebas difíciles has tenido altibajos y has dudado muchas veces de si estabas frente frente a una alma gemela es decir siento que al principio lo tuviste claro que era como un lazo de vida pasada o algo muy especial pero a medida que ha ido pasando el tiempo y al enfrentarte a estas pruebas tu mente te ha hecho dudar de lo que realmente tu corazón sabe pero tu mente te ha hecho dudar ahora bien esa es una carta que me está hablando de liberación también de una cierta espera tú has estado esperando a que ese amor se ha liberado también a que a que pueda estar ocurriendo esa esa magia tan especial yo siento que tienes todo para que ocurra tienes todo para que ocurra no me quiero adelantar tampoco porque vamos a ver ahora la lectura pero por qué te digo esto porque siento que todo lo que tú has dado no ha caído en saco roto todo lo que te has dado de una u otra manera va a volver a ti multiplicado tienes unas frecuencias numéricas aquí muy especiales fíjate número 33 es un número maestro muy poderoso energía con un número 44 que además nos habla de la compresión y de la materialización pero fíjate el número de esa persona especial es el número 29 pero la reducción numerológica la suma de los dos dígitos nos da la frecuencia 11 que es un número maestro entonces de entrada hay algo muy especial entre los dos algo muy especial algo que se siente en la energía y que lo expresan también las cartas energía de tu persona especial carta del mundo mira es una persona que durante un tiempo es verdad que ha necesitado retiro yo siento una persona que ha dado como la espalda la conexión ha necesitado retirarse ha necesitado esta es una energía al menos lo que me está representando esta carta de alguien que ha necesitado como darse un tiempo un espacio para sí mismo para sí misma es como necesito refugiar me necesito esconderme y necesito pensar acerca de lo que de lo que quiero porque sé que dar un paso hacia adelante contigo me va a implicar muchos cambios es decir esta persona siente que le va a implicar muchos cambios en su vida que evidentemente también valora que pueden ser muy muy positivos pero esconde ahí como como ciertos miedos adentrarse a ese nuevo mundo que tú le ofreces es verdad que es alguien que en este momento tiene una intención de querer hablar contigo de querer comunicarse y no solo eso sino de abrir caminos contigo abrir caminos incluso te diría porque cuando hace aparición en la carta del mundo es como esa sensación de es que siento que puedo tenerlo todo con esa persona como al final esta persona está llegando a un punto de reflexión y para eso a veces la pausa y el retiro es necesario para poder darnos cuenta realmente de lo que queremos de lo que sentimos para poder definir para que toda esa confusión o ese caos que se genera se puede alejar de nuestras vidas y a partir de ahí poder dar pasos para poder avanzar pero fíjate la carta del mundo es como una carta que expresa esa sensación de es que puedo sentir como tener esa plenitud contigo o que puedo conseguir grandes cosas a tu lado porque es una persona que me inspira eres una persona que me motiva es todo eso lo está sintiendo esa persona especial siente que eres alguien a quien admira profundamente que eres una inspiración que le puede ayudar a llegar lejos en su vida en su carrera en su mundo profesional entonces se ve es una persona que se ve como impulsada de alguna manera que a ti sabe todo el amor que tú tienes para dar y para entregar pero fíjate que siento de alguna manera que esta persona no sabe si tú estás esperando todavía es decir intuitivamente hay algo que os lo dice pero la mente seguramente os está haciendo pensar lo contrario cuando energía mutua una reina de copas es decir es una carta que que nos está hablando de de sentimiento de amor de emociones intensas que se han generado esta reina de agua como como indica su elemento ese agua a veces puede puede estar agitada pero otras veces es como un remanso de paz y yo siento que esto define un poco cómo ha sido la conexión ha tenido momentos de intensidad al máximo para lo bueno y para lo malo y pero también al final os un algo súper bonito que es que sentís paz cuando estáis cerca el uno del otro cuando incluso el ruido externo se va y desaparece y estáis el uno frente al otro mirándose a los ojos entonces ahí es cuando sucede lo bonito ahí es cuando sucede la magia lo especial y cuando estáis alma con alma el uno con el otro y es entonces ahí cuando existe una fuerza y un poder que ambos tenéis como conexión como pareja que puede hacer que ocurran cosas increíbles ese número 4 nos está hablando de la materialización de algo que se tiene que concretar en este vínculo y que indudablemente la fuerza del amor de alguna manera va a hacer que se estén dando pasos hay un cambio también aquí fíjate como hay una mariposa justo en la zona del tercer ojo y el cabello de la figura de color lila nos está hablando de como una transformación pero a nivel de percepción a nivel de pensamientos es como si el haber dejado que las cosas estén en pausa o que fluyan nos han permitido tener otra perspectiva evaluar situaciones ver las cosas de otra manera poder proyectarnos a la conexión de una manera distinta y a partir de ahí poder entregar el amor pues de una manera un poquito diferente y que esta manera y que de esta de esta forma si funcione y sí que las cosas pueden ir adelante yo siento que de una manera el universo os ha dado como ciertas herramientas e incluso aunque haya parecido que se estaba alejando o se estaba dando de alguna manera herramientas para que desde la reflexión y desde la intuición también podáis ver el camino o los pasos que hay que dar para llevar esta relación por el camino correcto cuarto de color negro recojo todas tus energías y vamos allá con el tarot es una carta también que me dice que va a mejorar la comunicación entre los dos si ahora mismo no tenéis comunicación la va a ver va a ver esta comunicación pero si habéis tenido comunicación esta va a mejorar es como que os vais a poder entender mejor mira primera carta los enamorados te lo he dicho sigue habiendo amor se despertó esa ese amor desde el primer momento desde el primer día el hecho de que aparezca los enamorados como primera carta es que se sintió un flechazo se sintió esa química desde el principio y surgió el amor surgió la chispa surgió el amor se generaron sentimientos desde el minuto uno siento que hubo miradas muy intensas entre tú y esa persona muy intensas y a través de esas miradas tan intensas y tan fuertes es que no hacían falta palabras pero es que se sentía carta del ermitaño claro el ermitaño es una carta que de alguna manera nos está o sea está haciendo alusión a que se ha despertado una luz se ha encendido una luz en vuestras almas este no es cualquier amor estamos hablando de un vínculo espiritual muy profundo pero también es cierto que hay algo más que tiene que salir de este amor el ermitaño nos está haciendo un llamado a encontrar nuestro propósito encontrar nuestra propia luz individual entonces aquí hay un trabajo personal individual que también hay que hacer y el ermitaño eso es una carta tiene que ver con el esconderse no en el caparazón y esta conexión en muchos momentos tanto sea uno o el otro o los dos habéis tenido una tendencia a guardar algunas cosas a guardar o a generar esos espacios esos retiros que lo cual no quiere decir que haya una ausencia de sentimientos en esos retiros muy por el contrario es cuando todo se remueve de una manera más intensa porque nos permitimos profundizar más ir hacia adentro cuatro de espadas efectivamente el ermitaño y el cuatro espadas me están hablando como de una pausa en este amor o sea que ha habido una pausa es como esta carta el cuatro de espadas representa como el descanso entonces para mí no es un vínculo que se sienta como roto como tal no siento una conexión rota no siento un vínculo que que está completamente destrozado para nada lo que sí que siento es como una pausa algo que por ciertas circunstancias no se ha dado o porque tal vez uno de los dos especialmente energía de esa persona no estaba preparado para poder dar ese paso lo cual no quiere decir que esos sentimientos se disipen se esfumen se se vayan no siguen estando ahí y están ahí desde el primer momento desde el primer día pero aquí ha habido que hacer una pausa para redefinirlo todo para poderlo ver todo carta de la templanza el tiempo aquí es un factor importante el ángel del tiempo está aquí para deciros no aceleréis no aceleréis todo a su momento todo a su tiempo llega esta es una carta que nos está hablando también de sanar heridas puede ser que al final este vínculo de alguna u otra manera haya venido para tocar partes muy profundas de cada uno de vosotros y que afloren todas esas heridas que incluso puede ser hasta heridas de la infancia y que ahora de alguna manera todo se colapsa y como comienza a emerger y eso te permite verlo que salga la luz y poder trabajar en ello y a partir de ahí entrar en una sanación profunda la templanza al final nos está ayudando a resolver situaciones que tenemos que curar que tenemos que sanar que tenemos que cambiar que tenemos que a nivel individual para prepararnos para el siguiente nivel o el siguiente paso además la templanza fíjate que es una carta muy bonita en el sentido de cuando hablamos de amor porque es como esas ganas de estar el uno con el otro se siente ese sentimiento de aunque estoy lejos de ti tengo como unas ganas inmensas de abrazarte del contacto físico como cuando hay mucho tiempo que no existe ese contacto físico aunque sea una caricia o lo que sea es como esas ganas de detenerlo se está haciendo más evidente eso 3 de pentáculos el 3 de pentáculos nos habla de ir despacio de ir construyendo cosas despacio seguramente fíjate cómo se entrelaza con la energía de esa persona nos está hablando de una persona que necesita ir despacio ir construyendo las cosas de una manera lenta incluso que puede ser una persona para la que sea muy importante construir un vínculo desde la amistad pese a que pese a que se ha sentido esa fuerza esa intensidad desde el principio puede ser una persona muy racional y que necesite poner un poco de lógica todo lo que está pasando aunque todo esto aunque todo lo que hayáis vivido o haya pasado o hay sentido escape a toda razón y a toda lógica porque así es el amor pero esta persona necesita encontrar todo eso por eso siento que es alguien que es importante para alguien para quien es importante la confianza generar un fuerte lazo de confianza contigo para poder avanzar 7 de copas el 7 copas es una energía fresca de alguna manera el aire se renueva se liberan hay cosas que se liberan aquí porque al final en el mundo también es liberación yo siento que esa persona se está liberando de muchas cosas y muchas cosas que le mantenían reprimido atado y que no permitía soltar pues a medida que esa persona también se está abriendo o se está liberando se está sintiendo más libre para tomar sus propias decisiones en su vida pues está habiendo más posibilidades contigo siento que los dos soñáis es una carta que me lleva a la ensoñación y a la fantasía es como que los dos soñáis con un futuro o no os estáis imaginando la vida de cara a futuro el uno sin el otro hay ahí sueños hay planes aunque incluso no lo es no los hayáis puesto en común pero cada uno de vosotros los está teniendo puede que esa persona ahora mismo esté en un punto y sobre todo si no sabe demasiada demasiado de ti una persona que te pueda estar observando mucho a través de las redes sociales y fíjate es que tiene como un poco de celos podríamos decir entre celos y cierto miedo a que tú hayas conocido a alguien más o sea te siente como una persona que puedes tener como a quien quieras o te siente como alguien que es una persona que llama la atención y que puede haber otras personas interesadas interesadas en ti entonces tiene como un miedo a volver a hablar contigo contratar contigo y que tal vez tú ya estés en otra relación o estés conociendo alguien más y que todo todo eso que toda esa fantasía generada comienza a caer eso le asusta eso le da miedo pero tiene unas ganas increíbles de hablar contigo de contratar contigo 7 de espadas fíjate sincronía número 77 está apareciendo en este punto de la lectura el número 77 es un número muy especial es un número mágico es un número afortunado su número de suerte pero también es cierto que nos conecta con esa parte espiritual no es cierto es un número que tiene una profundidad espiritual muy grande y de alguna manera está está marcando mucha conciencia o sea los pasos que se van a dar a partir de ese momento tienen que ser muy conscientes y tenéis que ser conscientes de que necesitáis mejorar la comunicación y mejorar la confianza entre los dos porque se ha perdido esta confianza necesitáis y esa confianza se va a recuperar a medida que vuelva a recuperar más contacto y podáis hablar de una manera más abierta el uno con el otro qué bonito este es el broche de oro carta del sol como no vamos a cerrar esta lectura tan tan preciosa y es que lo que inicia con amor lo que inicia con amor nunca tiene un final lo que inicia con amor nunca tiene un final y precisamente lo que nos está marcando la lectura carta del sol esto es sólo el principio de hecho te diría esto sólo el principio la carta del sol es una carta que me dice vas a tener comunicación vais a hablar vais a comunicaros y además vais a sentir mucha felicidad de volver a saber el uno del otro porque siento que incluso para algunos lleváis separados mucho tiempo mucho tiempo puede ser que entre más de nueve meses tal vez sí y entonces siento como esa esa alegría de volver a contactar de saber del otro es una energía muy bonita la carta del sol en la base está apareciendo la carta del sumo sacerdote la energía de la muerte y también fíjate el colgado wow efectivamente para mí las cartas de la base me están diciendo es que aquí hay algo que no que al final no no terminó de salir no terminó de salir porque había algo que lo estaba impidiendo pero fíjate que esa persona va a estar dejando atrás muchas cosas se está adentrando en un cambio increíble la carta del mundo nos habla precisamente de eso una persona que comienza también a dar dar la espalda a muchas cosas en su vida para abrirse a un mundo nuevo y en ese mundo nuevo entras tú estás tú por eso fíjate el sumo sacerdote junto con la muerte es alguien que está que lleva ya mucho tiempo meditando en la toma de decisiones fíjate las decisiones son muy fáciles de tomar es decir uno cuando tiene una decisión tomada lo hace toma la decisión y listo lo difícil es llegar a tomar la decisión llegar a tomar esa acción por eso es que es una persona que se ha demorado mucho en esto pero se está dando cuenta de que necesita ese cambio en su vida lo necesita y lo quiere vamos a ver estas cartas porque damos segundo vamos a clarificar un poco estas cartas para que nos den más información clarificamos el 3 de euros mira de nuevo se vuelve a manifestar la carta del 3 de oros 9 de copas mira puede ser que algunos hayáis tenido alguna comunicación puede haber sido algún mensajito algo o tal vez al inicio del mes de enero lo tengas porque ya me está apareciendo como como a inicios que puede que puede haber como una pequeña comunicación vale pero aquí hay algo más mira la reconciliación como tal es que si se va a dar esa reconciliación después de la espera vamos a ver el 7 de copas mira carta de la muerte la carta de la muerte nos está hablando como de un cambio radical la luna los miedos los miedos a enfrentar una situación como te he dicho están ahí a que se caiga todo eso construido toda esa fantasía generada pero igualmente veo en esa persona como las ganas de ya no me puedo quedar con esta duda no me puedo quedar con esta duda tengo que accionar pese a ese miedo de que se pueda caer toda esa fantasía o todo aquello que espero pero siento que la fuerza de esa acción puede más de hecho mira fíjate haz de espadas haz de bastos estos dos ha representado también el número 11 como que tenéis que volver a verlos tenéis que volver a conectar vamos a clarificar la energía del sol paje de copas nueve de bastos paje de espadas al final los los dos pajes me están hablando de comunicación carta de la la justicia la reconciliación reconciliación y aclarar muchas cosas porque aquí si se ha generado algún tipo de conflicto lo vais a aclarar con el cinco de bastos y la y la justicia y fíjate la carta del mundo la la oportunidad ese camino que se abre frente a vosotros mira de nuevo el sol que maravilla cartas del mundo y carta del sol el sol por partida doble se vuelve a manifestar mira yo siento que va a ser algo muy feliz el simple hecho de volver a comunicar de volver a retomar ese contacto incluso los posibles encuentros que se puedan materializar también aquí siento que eso ya va a generar una una potencia una fuerza una alegría por parte de los dos que vamos que es lo que va a iluminar que es lo que va a iluminar todo este mes de enero de hecho esas frecuencias del número 77 ya nos están hablando como de de algo que se va a sentir como afortunado y porque de alguna manera vais a poner en común un poco lo que lo que habéis sentido en todo este tiempo y las ganas que tenéis de volver a entablar conversación de comunicaros y también esas ganas que que ambos tenéis de expresar y de veros pero siento que el mes de enero va a ser algo especial va a ser algo muy especial sobre todo para aquellos que lleváis mucho mucho tiempo sin comunicación vamos a ver ahora los ángeles del romance a ver qué mensaje tienen para ti fíjate lo que dice esta carta perdonar y aprender pues efectivamente es una carta que nos está hablando en primer lugar de la reconciliación es decir estáis siendo llamados a esa reconciliación y sobre todo a liberar muchas cosas del pasado que siento que también nos hicieron daño entre los dos o incluso situaciones externas que pudieron hacer daño a la conexión entonces dejar como un poquito todo lo que ha pasado en el pasado atrás y centraros en el momento presente centraros en ese momento que os va a cargar de energía os va a traer muchísima felicidad y siento que se abre como un camino nuevo como esa sensación decir comenzamos de nuevo se liberan energías ten en cuenta que estamos abriéndonos paso en esta nueva era de acuario estamos dejando atrás la era de piscis que esto bueno han tenido que pasar como 2000 años para que lleguemos a esta era de acuario entonces es como que se siente se siente la energía un cambio una fuerza renovadora y y aquí está estas conexiones o vínculos de vidas pasadas lo van a sentir con más fuerza todavía mira la codependencia cuidado con esa con dependencia dependencia que puede estar afectando también a tu vida amorosa así que importante revisar esto porque eso es un trabajo personal que tienes que hacer para poder repararte carta de la templanza y poder avanzar hacia ese siguiente paso o siguiente nivel cuarzo de color negro muchísimas gracias por acompañarme en un vídeo más suscríbete si tú quieres una lectura privada conmigo la puedes solicitar a través de mi página web perseidas tarot.com nos vemos en el próximo vídeo bienvenido bienvenida cuarzo de color blanco proyecta toda tu fuerza y energía en este cuarzo visualiza a tu persona de interés voy a colocarlo sobre el mazo para que se cargue con vuestras energías y mientras se carga vamos a ver cómo te estás sintiendo tú cómo se siente de esa persona y cuál es la energía común vamos allá esta carta ha querido darse la vuelta a la carta de la luna es una carta que me está hablando como de una conexión psíquica entre los dos estáis muy conectados a través de vuestros pensamientos muy muy conectados sé si se pueden sentir incluso las emociones puede sentir lo que está sintiendo el otro vamos en primer lugar con la energía de las personas que habéis elegido este cuarto de color blanco vamos con la energía de esa persona especial y vamos con la energía común hay que tomar decisiones aquí hay que tomar decisiones vamos en primer lugar con tu energía esta carta me hace saber que tú necesitas un cambio por parte de esa persona trae ese número 5 reducción numerológica tú necesitas un cambio ten en cuenta que tenemos como energía común la toma de decisiones que es necesaria y tú estás a la espera de esa toma de decisiones has vivido momentos muy bonitos al lado de esa persona esa persona tienes unos recuerdos increíbles y tú has sentido también esa reciprocidad tú sientes que esa persona también tiene ese cariño ese ese amor por ti pero tú necesitas 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 un cambio porque no quieres tener un amor a medias porque no te quieres conformar con migajas porque tú quieres tener una relación sólida con esa persona tú quieres generar ese lazo afectivo entre tú y esa persona especial quieres ir un paso más allá quieres consolidar una relación quieres consolidar un vínculo y ya no te sirve las muestras de cariño los detalles es que tú estás exigiendo algo más tú estás pidiendo ya un cambio tú estás pidiendo un paso más hacia adelante porque si no tu energía de alguna manera se va se va a alejar de esto porque también te das cuenta de que no te te hace bien no te hace bien no te hace bien mantenerte en 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 esta espera que parece nunca terminar no no te hace sentir bien tampoco no tener a esa persona contigo poderla disfrutar como a ti te gustaría poder disfrutar de esta relación y siendo como que tú lo tienes claro pese al amor que tienes por esta persona también tienes claro el generar este cambio y qué necesitas acción necesitas que esa persona demuestre y sobre todo necesitas un cambio total y radical y toma de decisiones porque por más amor que tengas siento que tu paciencia ya se está agotando y que no que vas a dejar ir de una manera de una manera comprensiva y desde la libertad del otro si no estás tomando esas decisiones pues te dejo te dejo libre quieres esa libertad o quieres ese tiempo te lo doy pero si quieres estar conmigo tendrás que demostrar y tomar decisiones con coraje decisiones audaces decisiones valientes para poder tener eso que ambos deseamos energía de tu persona especial la parte positiva carta del mago esto es muy positivo el hecho de que aparezca el mago en la energía de esa persona especial por qué porque el mago es alguien que sabe que tiene todo en su mano alguien que sabe que tiene el poder de que las cosas también de que las cosas sucedan tiene la capacidad de generar ese cambio tiene la capacidad de dejar todo lo que tenga que dejar de tomar esas decisiones tiene la capacidad y tiene la valentía también de hacerlo es decir tiene herramientas para llevarlo a cabo ese cambio y esa toma de decisiones y tiene y tiene la fuerza también para ir hacia adelante con todo de hecho siento que este puede ser un año muy positivo para ti a la hora de que esa persona de pasos ten en cuenta que trae un número 8 y este año 2024 este año en el que entramos tiene una frecuencia numerológica 8 es decir la suma de todos por sus dígitos del 2024 es el 8 de hecho fíjate número 8 aquí también en las energías mutuas esto no es casualidad entonces es una persona que sabe que que es el momento de tomar esa acción de que llegue el final de una etapa y de y de una espera yo siento que este año 2023 le ha servido para darse cuenta de muchas cosas ha servido para elevar era un año 7 este ha servido para elevar conciencia para conectar más con con su alma y con lo que verdaderamente quiere y desea de cara a futuro y eso es un paso que le va a ayudar a tomar las decisiones no es cuando reconozco y me doy cuenta de que tal vez estoy viviendo una vida que no me está haciendo feliz tal vez debo de conectar con la autenticidad que he sentido en esta relación debo de conectar con mis verdaderos deseos con lo que verdaderamente quiero y comenzar a tomar decisiones desde este plano energía común esta espera hacia la decisión es decir aquí hay que tomar un camino y siempre que estos caminos se tomen desde el corazón vais a tener éxito y aquí las decisiones las vais a tomar los dos porque es verdad que en manos de esa persona está tomar esa decisión definitiva y dejar muchas cosas atrás para aventurarse al amor contigo pero también es verdad que tú también tienes poder y tú también puedes tomar esas decisiones y en el momento que tú tomas esa decisión y estás tomando la decisión consciente de continúo mi camino sigo mi camino te quiero quiero estar contigo te lo digo te lo demuestro pero voy a seguir y voy a continuar mi camino porque tú estás retenido tú estás estancado y yo no quiero seguir con mi vida estancada voy a continuar mi vida mi camino tomo esas decisiones hacia continuar mi vida y continuar mi camino si en algún momento estás preparado estás preparada dejas atrás lo que tengas que dejar atrás y entonces hablamos y entonces vemos si se pueden unir nuestros caminos pero primero hay que dejar algo entonces yo siento que aquí evidentemente esa persona tiene tiene esa fuerza y tiene ese poder a la hora de 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 alguna manera determinar si las cosas se pueden acelerar entre vosotros dos pero pero tú también vas a tener ese poder y debes de usar ese poder debes de usar ese poder porque siento que tú continúa en este camino porque debes de poner esos límites con una manera pues muy empoderada y desde tu fuerza recojo tus energías cuarto de color blanco cada acción que vayáis a tomar va a generar una serie de movimientos una serie de cambios para mí este vínculo está avanzando de manera que nada va a ser igual que antes nada absolutamente nada vamos ahora con con el tarot 4 de copas el 4 de copas nos está hablando de una situación que está o se siente como atrapada es como sentir ese anhelo ese anhelo del hogar es como sentir sé que mi hogar está contigo tengo ese anhelo ese deseo esa añoranza pero no lo llego a a tener no lo llego a tener porque siento que estoy retenido siento que estoy atrapado entonces para mí esa persona se siente atrapada tiene ciertos miedos a salir de donde está a dejar lo que tiene tiene miedo aquí hay miedo entonces al final lo que lo que genera eso es que la relación como tal se quede atrapada rey de fuego es una persona que le gusta dominar esa persona con quien tú conectas le gusta controlar las situaciones le gusta dominarlo todo le gusta tener ese poder le gusta tener ese control pero ahora tú estás generando ese cambio pues tú estás generando ese cambio haz de fuego mira es verdad que siento que esa fuerza que tiene esta persona o esa necesidad de control y de llevar un poco las situaciones a su terreno también le puede beneficiar en el aspecto de la toma de decisiones haz de fuego es una persona que tiene mucha ilusión y tiene fuerza el amor o lo que siente por ti tiene fuerza tiene una energía pasional muy fuerte hacia ti pero muy muy intensa y fuerte pero son cartas que me están expresando que esa llama del amor se se ha entendido contigo y que sí que tiene el interés o tiene esa fuerza de ir con todo ya por todo tiene suficiente motivación y entusiasmo como para poder dar pasos hacia adelante en la dirección de este vínculo 10 de espadas hay cosas que se tienen que cerrar y dejar atrás 10 espadas y fíjate para que esta persona pueda dejar atrás lo que tiene en su vida pueda cortar con una situación puede que tengáis que pasar por un proceso en el cual estés separados y tienes que asumir que esto puede ocurrir incluso tú puedes llevar ese control es decir me alejo y voy a poner una situación un poco más tensa decido alejarme sin sin dramas pero me alejo y dejo que tú te estés expresando en libertad porque al final no no me estás no estás queriendo estar conmigo en el momento que no estás tomando las decisiones por más que me digas por más que intentes compensarlo de otra manera pero no estás conmigo no estás tomando esas decisiones entonces hay que dejarse algo atrás entonces para que esa persona te dije algo atrás pueda terminar algo y poder comenzar contigo también tienes que saber que es necesario pasar por ese tránsito pasar por ese tránsito es aunque parezca en un momento dado que todo se vaya a desmoronar es que tiene que ser así para que algo nuevo se pueda volver a construir entonces no tengas miedo tampoco a que algo se venga abajo con esa persona porque puede ser ese nuevo comienzo de hecho fíjate 10 espadas que nos está hablando de el final y de una situación que implica también implica también sentimientos difíciles dolor de cierta ansiedad que hay algo que está transformando se está cambiando pero fíjate 10 de pentáculos para poder tener ese todo antes hay que pasar por esto antes algo tiene que haber quedado reducido a cenizas es lo que nos está expresando esta lectura dejar atrás eso puede ser que esa mira esa persona se siente muy cómoda en su zona de confort se siente en una zona de confort puede ser que tenga otra relación y que sea alguien que sienta especialmente que también a nivel económico sea algo que de alguna manera le fuerza o le pesa a quedarse donde está o al final que esté un poco cegado o cegada por el todo lo que todo lo que he construido ahora pero y qué van a decir lo que van a pensar de mí y todo eso está en su mente está dándole muchas vueltas a todo ello pero necesita generar ese cambio dos de espadas voy a sacar otra carta caballero de oros mira esta persona durante este mes de enero vas a sentir un poco su ausencia durante este mes de enero siento siento que vas a sentir su ausencia pero fíjate que yo siento que vas a sentir más su ausencia por las decisiones que tú vas a estar tomando de alejarte de cerrar de de poner límites de alguna manera a esta persona entonces es alguien que o sea va a sentir que tiene que enfrentarse a una situación entonces yo veo una persona que va a estar que de momento el mes de enero no va a estar tomando decisiones pero sí que siento que este va a ser un año decisivo vale aunque en el mes de enero no veo esa toma de decisiones ahora voy a clarificar estas cartas está aquí también un caballero de pentáculos que de hecho voy a sacar otra carta más que quiero ver hacia donde se abalanza ese caballero de pentáculos cinco bastos hacia la hacia evidente evidentemente la toma de decisiones el cinco de bastos tiene que ver con esas luchas internas de no sé qué hacer entonces va a ser va a ser un mes que pueda ser aparentemente un poquito complicado como te digo pero muy necesario transitar este camino transitar esto para que esa persona comience a despertar esa fuerza que le lleve a tomar esas decisiones vale mira en la base aparece la carta del 6 de espadas el 6 de espadas es una carta que nos está hablando de distanciamiento de alejamiento entonces yo siento que tú te vas a estar tomando distancias pese al amor tú vas a estar tomando distancias y de alguna manera esa persona puede que también necesite cierto tiempo porque mira rueda de la fortuna la rueda de la fortuna está aquí porque en en esta distancia se van a estar generando cambios importantes además que también tú vas a generar un cambio de actitud esa persona lo va a percibir y por tanto al final estás comenzando a dominar las energías de la conexión esto va a generar un cambio profundo carta del ermitaño profundo entre los dos donde os vais a permitir ver absolutamente la verdad sin filtros reina de espadas y sobre todo tú marcar con fuerza tus límites y en la medida que tú marcas con fuerza tus límites y esta vez si va muy en serio esa persona se va a dar cuenta de que va en serio de que no vas a volver a caer de que no te va a volver a enredar de que ya ha llegado a una situación hasta un punto en el cual te dices resuelve lo que tienes y cuando lo resuelvas entonces hablamos entonces hablamos y veré en qué punto de mi vida estoy y veré pero ya en su momento se verá pero de momento estoy poniendo aquí un límite porque tú tienes que tomar acción y tienes que tomar decisiones porque no voy a continuar de la misma manera y aquí sí que te veo que lo vas a tener súper súper claro aunque evidentemente 6 de copas claro que sí os vais a echar de menos va a haber esa sensación de de hecho de menos tengo ganas de verte pero es un tiempo necesario para que algo se destruya y algo nuevo se construya voy a clarificar ahora un poco estas cartas para que me den más información clarificamos wow han querido dar la vuelta en muchas cartas así que no las voy a tomar clarificamos el 10 de pentáculos 5 de pentáculos en haz de espadas el nuevo comienzo mira el nuevo comienzo y la fuerza que tú vas a estar tomando y esa persona al darse cuenta de que tiene que transformar unas situaciones o sea tiene que decirse la verdad a él mismo a ella misma debe decirse la verdad para poder avanzar incluso aunque esto le genere cierto trastorno en su vida pero al final es lo que le va a hacer feliz abordar la verdad y abordar los cambios que le hacen que nací a su felicidad que es con quien verdaderamente quiere estar rey de copas reina de copas y dejar que todo emerja que todo salga a la luz que ya deje de ser esto como algo oculto y que todo salga a la luz puede ser que estés lidiando con una persona de signo de fuego aries leo sagitario también me aparece muy marcado el signo de tauro y los sin todos los signos de tierra en realidad también capricornio todo lo vivo puede también que sea el signo de cáncer muy marcado y acuario pero recuerda puede ser cualquier signo porque tiene que ver la carta astral vamos a clarificar el 4 de pentáculos mira esa persona de alguna manera yo siento que se va a estar alejando un poco de ti así como tú de esa persona o sea yo siento que tú te estás tomando la determinación ya de hacer cambios y de alejarte pero esa persona va a necesitar cierto retiro también en este mes de enero para poder generar estos cambios entonces tiene cosas que resolver sobre todo y especialmente también para aquellos que en los que esa persona especial con quien tú conectas tiene hijos porque en algunos casos puede ser que tenga hijos y ahí tiene algo que meditar mucho pensar mucho antes de tomar cualquier tipo de decisión que pueda afectar clarificamos el 2 de espadas entonces si te las cartas nos dicen que durante el mes de enero no va a estar enfrentando esa decisión tomando esas esas decisiones vale no lo va a estar enfrentando veo a alguien que no enfrenta lo cual no quiere decir que no lo vaya a hacer porque siento que tienes muchas posibilidades de que lo hagan durante este año 2024 lo reprime pero sabe lo que quiere hacer es decir sabe la dirección que quiere tomar pero lo está reprimiendo dos espadas caballero de oros y nueve de copas es decir alguien que quiere seguir avanzando hacia construir su verdadero deseo su verdadero sueño pero lo está bloqueando lo está dejando en pausa lo está reprimiendo clarificamos el caballero de tentáculos con el 5 de bastos carta de la templanza la espera la calma la prudencia la cautela la justicia sabe que tiene que resolver esas situaciones sabe que se tiene que enfrentar a esas decisiones pero quiere hacerlo bien quiere hacerlo bien estas dos energías nos están hablando de hacer lo correcto de querer hacer las cosas lo mejor posible porque evidentemente hay una situación que no se puede sostener carta del diablo y que tiene que cortar con todo ello el mago de nuevo se manifiesta fíjate cuatro arcanos mayores cuatro arcanos mayores esto tiene fuerza es decir tiene fuerza y tiene el poder carta del mago tiene el poder de transformar su realidad de transformar su vida para poder avanzar a partir y sobre todo esa persona va a comenzar a tomar más con conciencia a partir de esos límites reina de espadas que tú vas a estar marcando porque se va a estar dando cuenta de que te puede perder cinco copas se va a estar dando cuenta de que te puede perder y eso es lo que va a hacer que esa persona se plantea en serio ya que tiene que tomar esas decisiones y además como te decía energéticamente estamos en un momento en el que se puede ver muy favorecida esta toma de decisiones bueno vamos ahora con los ángeles del romance a ver qué mensaje tienen para ti wow y dice así exprese su amor bueno esta es una carta que nos dice láncese del primer paso mira primero que todo si tú tomas la decisión de alejarte es conveniente que tú expreses tu amor es conveniente que tú digas lo que sientes es importante que tú digas lo que sientes y que esa persona entienda porque tú te alejas yo me estoy alejando de ti pero me estoy alejando por esto y por esto y expresa expresa lo que sientes expresa que realmente le quieres que quieres estar con esa persona y precisamente como es tu deseo y es lo que lo que te gustaría que pasara y no está sucediendo sientes que te debes alejar y darle ese espacio para que pueda tomar esas decisiones entonces esta carta dice que digas exactamente lo que quieres digas exactamente lo que lo que si deseas que te expreses pero que continúes eso también va a ayudar a que esa persona se exprese contigo y te diga solamente lo que quiere y desea pero falta esa acción mira lo que dice esta carta da una oportunidad a esta relación pese a todo da la oportunidad esto lo cual significa que puedes dar esa oportunidad o dejar esa puerta abierta a que algo pueda ocurrir pero sin bloquear tu vida por nada ni por nadie no bloquees tu vida continúa sigue tu camino no frenes tu vida por esa persona lo cual no quiere decir que no puedas dar esa posibilidad ahí abierta y en algún momento pues que pueda esto volver a retomarse siento que tienes muchas posibilidades de que realmente se llegaran a tomar esas decisiones pero ahí es clave que tú marques fuerte tus límites bueno cuarto de color blanco muchísimas gracias por acompañarme en un vídeo más suscríbete si tú deseas una lectura privada conmigo la puedes solicitar a través de mi página web persia salud puntocom y nos vemos en el próximo vídeo bienvenido bienvenida cuarto de color negro proyecta toda tu fuerza y energía en este cuarzo voy a colocarlo sobre el mazo para que se cargue con vuestras energías y mientras se carga vamos a ver cómo te estás sintiendo tú cuál es tu vibración en este momento y qué es lo que vas a estar atrayendo a tu vida o qué es lo que estás ya atrayendo a tu vida a través de esa vibración energética pues vamos en primer lugar con la energía de las personas que habéis elegido este cuarzo de color negro y vamos con lo que estás atrayendo a tu vida perfecto bueno fíjate tu energía es una energía muy amorosa pero también es una energía de cambio tú estás trabajando por cambios en tu vida y estás ahora en un momento en el cual estás elevando tu energía tu positivismo tu entusiasmo tu poder estás manifestando con mucha fuerza una relación romántica estás queriendo construir una relación firme una relación sólida pero también te apetece vivir esos momentos de del inicio del inicio del cortejo de tener esas citas de ese romanticismo estás soñando con todo ello de alguna manera lo estás atrayendo poderosamente a tu vida lo estás atrayendo y sobre todo también porque hay un trasfondo de una energía muy bonita en el sentido de que siento que tú estás cambiando muchas cosas también a tu alrededor muchas cosas también en ti estás haciendo un trabajo personal es decir de alguna manera consciente o inconscientemente te estás preparando para este nuevo amor que está por aparecer en tu vida y que tú tanto estás manifestando y deseando de hecho qué es lo que estás atrayendo a tu vida mira lo que estás atrayendo a través de tu vibración que como te digo es una vibración muy muy positiva porque tú estás en ese estado consciente de alimentar a tu mente de nutrir a tu mente con pensamientos positivos estás dejando atrás dificultades y las posibles dificultades que has vivido también a la hora de tener relaciones o en el amor en general también van a estar quedando atrás y se vio cualquier otra dificultad al margen del amor es decir a otros niveles también va a quedar atrás porque todas las zarzas que aparecen en la imagen representan esas dificultades pero como observarás las puertas están completamente abiertas y esas puertas se abren para que puedas acceder ahora mismo a ese paraíso a ese paraíso que aparece representado en la imagen donde está apareciendo un arcoíris símbolo de transición y de cambios muy positivos que están por aparecer en tu vida y detrás de ese arcoíris por supuesto viene el sol una energía de alegría de celebración de nuevos comienzos entonces aquí hay un nuevo comienzo que te atraes poderosamente en el amor y que además este amor puede llegar de una forma puede interrumpir en tu vida de una forma bastante inesperada porque de hecho el la frecuencia numérica es un 7 y el 7 es un número mágico además de que fíjate como aparece también un pavo real que símbolo de conquista entonces vas a tener oportunidades y vas a tener de alguna manera puedes estar en un momento bastante atractivo sí pero hay algo que se manifiesta de una manera especial que esa será la persona con la que puedes estar construyendo un camino a largo plazo les atraes desde luego una energía súper bonita incluso para aquellos en los que hayas tenido como esas puertas del amor cerradas durante mucho tiempo bien porque hayas querido o bien porque las la vida se ha dado ha sido las circunstancias han dado así pero ya te digo que esas puertas abiertas a ese paraíso están representando un cambio súper positivo cuarto negro recojo todas tus energías y vamos con la lectura puede que en algún caso ya haya alguien que o esté tratando de tener un acercamiento hacia ti o está tratando de conquistarte o puede que haya ya una química existente con alguien se me representa como alguien nuevo pero siento que ha podido surgir esta magia ya con alguien y si no te ha ocurrido todavía te va a pasar y además siento que pronto pero de una manera como te digo alguien que irrumpe en tu vida de manera bastante inesperada carta del mundo un tres de espadas y carta de la templanza mira las cartas me están representando como si tú hubieses tenido una desilusión en el amor o hubiese sufrido en este terreno puede ser que haya sufrido la traición una infidelidad o simplemente que hayas pasado por un periodo de tu vida muy complicado el tres de espadas me dice que has pasado por una fase o un proceso de tu vida muy muy complejo muy difícil pero que te ha hecho crecer y ahora has estado pasando por una etapa de sanación y de cambios te estás curando estás sanando estás reparando en vidas y de alguna manera te preparas para ese nuevo comienzo romántico ya tu energía me está representando que estás generando cambios pero ya estás en una en una espiral de positivismo en una espiral de alegría entonces ya siento que todas esas energías negativas están quedando en el pasado y te abres paso hacia un nuevo ciclo y por supuesto en el terreno del amor se abren cosas muy positivas para ti porque al final la carta del mundo te dice aquí hay un amor que debe manifestarse aquí hay un amor muy especial es un amor verdadero que está por manifestarse y que esto ya se está ejecutando es decir hay un plan del universo que te va a conectar precisamente con esa persona vale entonces es alguien y estás destinado a conocer incluso antes de que te ocurriera todo esto ya estaba escrito de alguna manera que tú tienes que conocer a este gran amor después de este proceso de dificultad y después de pasar por esa sanación efectivamente rueda de la fortuna aquí lo tienes rueda de la fortuna que llega en este punto de la lectura para decirte que prepárate para lo inesperado prepárate para que la magia ocurra prepárate para que cualquier cosa pueda pasar de una manera insólita porque la rueda de la fortuna nos está hablando de cambios entonces hay un proceso de cambio que tú vas a vivir ya se me está marcando tus energías que tú vas a accionar tú vas a hacer cambios cada cambio cada movimiento que tú hagas te va a estar acercando a ese destino en el amor por su parte esa persona que de alguna manera estáis destinados a encontraros va a estar haciendo también una serie de cambios y y la rueda de la fortuna representa precisamente eso que a través de los cambios como si como si se generara a través de vuestras decisiones una especie de efecto dominó una unas decisiones van conduciendo a otras inevitablemente y van generando este efecto dominó y después cuando todo eso pasa te das cuenta de que todos los puntos estaban conectados dos de bastos la conexión la conexión intensa el 2 de bastos representa como una especie de alma afín pues tú atraes un alma afín alguien que va a ser incluso muy similar a ti es alguien muy similar a ti alguien con quien vas a compenetrarte muy bien alguien con quien puedes encajar muy bien vais a tener muchas cosas en común tú y esta persona haz de oros esto es como como una especie de bendición yo cuando aparece las de oros es como sentir que dices guau encontrado algo valioso encontrado ese tesoro y además viene como una forma de serendipia que la serendipia es como cuando estás tal vez estás buscando otra cosa distinta o sea no te estás enfocando tampoco literal en el amor sino simplemente pues no se imagínate estás estás buscando trabajo y vas a una entrevista de trabajo y estás con quieres el puesto no quiero el puesto quiero el puesto voy a esa entrevista de trabajo y resulta que la persona que te hace la entrevista guau de repente surge la magia y y ocurre ese enamoramiento y es algo completamente inesperado pero que ocurre que ocurre entonces es esto lo que me está marcando la lectura y va a ser como encontrar ese trébol de cuatro hojas 6 de bastos la carta del éxito llega aquí para confirmarte que esto es real que esto va a suceder y que va a traer muchísima alegría y además es alguien con quien sabes que estás destinado a evolucionar y a generar un camino de vida sólido junto a esa persona es lo que atraes poderosamente voy a sacar otra carta y hace copas sabía que tenía que sacar esta carta y las de copas quería salir y las de copas es la carta que está representando el enamoramiento es una carta que te dices que hay un nuevo inicio en el amor te vas a enamorar y te vas a enamorar pero de una manera intensa una manera increíble porque está el el 6 de bastos aquí desde 7 vasos una energía muy intensa muy pasional algo que irrumpe de pronto y que trae una revolución a todos los niveles de pronto vas a ver cómo conectas con esa persona y surge ese enamoramiento y cambia la química de tu cerebro cambia todo todo en tu cuerpo y entonces guau pues está representando un nuevo inicio con contundencia con fuerza representado en tu lectura y es que tu lectura es súper clara atrás quedan dificultades un nuevo ciclo romántico te estás preparando a través de una serie de cambios para otros cambios que están por venir pero esos cambios ya vienen desde una energía más positiva y desde haberte reparado y desde haberte llenado de energía de nuevo y lo que se presenta aquí es muy especial como te digo puede ser que en algunos casos ya haya sentido esta química con alguien y si no es así desde luego sin duda las cartas te están diciendo que que está por llegar y que incluso más pronto de lo que esperas para algunos se puede estar manifestando en este mes de enero 2024 totalmente para algunos en este mes de enero de 2024 ya se va a estar presentando es ese match esa esa fuerza y ese encuentro con esa persona que estás destinado a conocer vale pero como siempre digo cada uno tenéis vuestro proceso vuestros tiempos permite permite que se dé esta sanación esta curación vale porque no todos vais a tener el mismo progreso a la vez pero lo que sí que te están garantizando estas cartas si tú has elegido este cuarto de color negro es que hay algo desde luego y sin duda que estás atrayendo poderosamente me encantan estas cartas voy a ver si te puedo dar más información acerca de la persona que va a estar llegando a tu vida mira te digo algo las cartas no quieren que te dé mucha información acerca de la persona que va a llegar me ha parecido este dos de espadas yo sé que las cartas no quieren que te den más información porque cuando se trata de destino las cartas nos lo ponen difícil es como es que tiene que que suceder esa magia y tiene que estar ahí y entonces es como que tratan de blindar toda esta información y yo lo percibo lo percibo con fuerza mira que te dice las cartas que es que es muy curioso las cartas me dicen no te quiero dar información pero no te quiero dar información pero mira reina de pentáculos con esa moneda de oro en la mano es como vas a tener lo que quieres carta de la estrella tendrás ese sueño que se hace realidad tendrás ese sueño que se hace realidad pero las cartas no me quieren dar esas pistas voy a clarificar en las de copas 3 de oros mira puede que para algunos se pueda manifestar a través del trabajo es decir alguien que conozcas en el terreno profesional pero no necesariamente que trabajéis juntos puede ser que sí pero no necesariamente como te digo puede estar ocurriendo de una de una manera bastante bastante especial carta del juicio sin duda es alguien que va a ser importante en tu vida pudiera ser en algún caso pudiera ser en algún caso una persona conocida por ti no significa que sea alguien que conozcas muy profundamente es decir alguien que a lo mejor has podido ver alguna vez o que puedas estar en tu entorno pero que surja es decir que cuanto entablez comunicación surja todo esto toda esta vorágine de no sé lo por eso quiero que te mantengas abierto porque en algunos casos sí que se puede presentar como alguien conocido por ti en otros casos puede ser alguien completamente nuevo sí que me marcan las cartas que es una persona que tiene una diferencia de edad contigo bastante importante yo siento que aproximadamente 7 u 8 años 7 u 8 años de diferencia yo siento que esta persona puede ser mayor que tú pero podría ser también al contrario pero sí que se me está marcando esa como esa diferencia y con respecto a esa persona que está por aparecer mira se me marca fuerte el signo de acuario el signo de Virgo también todos los signos de aire pudieran ser pero o al menos que tenga estos signos en su en las posiciones importantes de su carta natal pero recuerda no tengas en cuenta lo del signo porque os lo digo porque sé que os gusta pero puede ser en realidad cualquier signo lo que sí que te digo es que es una persona muy luchadora una persona muy luchadora que ha enfrentado muchas cosas en su vida pero que es una persona que las enfrenta que se enfrenta a ellas y que sobre todo es alguien que persigue mucho sus sueños es una persona muy determinada y que le gusta es siempre tiene algo que que querer conseguir o que querer lograr tiene 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 esos sueños y es una persona que siempre se mueve hacia ellos pero ya te digo que las cartas me están reflejando como algo que se pueda manifestar como un sueño hecho realidad para ti vamos a ver con los ángeles del romance a ver qué mensaje te quieren dar ya después de esta lectura total mira lo que te dice esta carta atrae a tu alma gemela además he visto ahí una sincronía atrae tu alma gemela oraciones afirmaciones y visualizaciones te ayudarán a encontrarte con tu alma gemela de alguna manera en la quinta dimensión si si consigues conectar a través de tu intuición a través de tus pensamientos con esa y de tu vibración energética en hacia esa quinta dimensión vas a estar conectado a ese alma gemela estáis conectados y de alguna manera os estáis enviando esa energía y vais en algún momento a estar conectando en la base amor verdadero lo veíamos desde el inicio con la carta del mundo aquí tienes el amor de tu vida o sea es que está ya por aparecer si no es que haya aparecido ya déjamelo en comentarios porque para algunos que habéis elegido esta opción puede ser que ya hayas hecho que como ese match con alguien cuarto de color negro muchísimas gracias por acompañarme en un vídeo más suscríbete y si puedes adquirir en mi página web perseidastarot.com nos vemos en el próximo vídeo bienvenido bienvenida cuarto de color blanco proyecta toda tu fuerza y energía en este cuarzo voy a colocarlo sobre el mazo para que se cargue con vuestras energías y mientras se carga vamos a ver cómo te estás sintiendo tú cuál es tu vibración en este momento y qué es lo que estás atrayendo a tu vida a través de esa vibración energética vamos allá wow bueno fíjate han querido caer muchas cartas pero solo una se ha dado la vuelta esta carta tiene que ver con que hay algo que se está moviendo entre bambalinas hay algo que ya lleva tiempo que se está entretejiendo y de alguna manera el plan se está ejecutando ya aquí hay un plan que va a situarte frente a la persona correcta en el momento correcto el plan se está ya ejecutando y ese número tres nos habla de que realmente vas a vivir un progreso es decir todo va a comenzar digamos podríamos decir a florecer además de que siento que viene algún tipo de comunicación y puedes estar recibiendo alguna señal también del universo a través de números que se repiten o puede ser que llegue también alguna alguna señal a través de alguna canción plumas mariposas vamos en primer lugar con la energía de las personas que habéis elegido este cuarto de color blanco y vamos con lo que estás atrayendo a tu vida bien mira tu energía esta es una energía de equilibrio es como si ahora mismo estuvieses en un estado de tranquilidad o estás entrando en un estado de tranquilidad en un estado de paz un estado de equilibrio sientes como que estás resolviendo muchas cosas está redefiniendo también lo que tú quieres y deseas de cara a futuro en el terreno del amor está redefiniendo tal vez incluso tu concepto de amor que tal vez en un pasado había sido muy distinto a lo que es ahora es decir de alguna manera siento que vas a vivir con lo que eres hoy vas a vivir el amor de otra manera seguramente le vas a dar mucho más sentido lo vas a experimentar de otra manera lo vas a vivir desde una madurez que tal vez antes no tenías entonces siento que estás atrayendo algo muy 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 diferente muy diferente a lo que has vivido y cuidado porque estábamos hablando de que había un plan y efectivamente esta carta que es la justicia tiene que ver con situaciones situaciones cármicas y tiene que ver como que por justicia divina hay algo que tiene que llegar a ti hay algo que te pertenece yo siento que de alguna forma estas cartas nos están diciendo que hay algo que tú tienes que vivir aquí con alguien hay una persona con quien tú tienes una historia que tienes que vivir y esta historia se va a estar manifestando se va a estar manifestando en tu vida entonces es una es una carta intensa es una carta poderosa que también trae ese número 6 número número que tiene que ver con el amor y también con el equilibrio qué es lo que traes a tu vida bueno de entrada alguien a quien estás en una manera destinado a conocer o sea hay un plan que te tiene que conectar con esa persona la carta de la comunidad nos está hablando de de alguien que que puedes conocer especialmente en algún tipo de evento en algún tipo de fiesta en algún tipo de reunión es algún lugar donde hay más personas ahí siento que te viene estás también en un momento en el cual puede ser un momento ideal para socializar para conocer a gente nueva vale nos están diciendo las cartas entonces y especialmente en algún tipo como te digo de reunión o lugar donde hay más personas ahí es donde estás atrayendo algún feeling con con alguien que tienes que conocer porque tú tienes que vivir una historia con esa persona bueno cuarto de color blanco recojo todas tus energías voy a dejar está el cuarto por aquí y vamos allá reina de oros reina de espadas de alguna forma estás tratando de equilibrar tu vida de equilibrar tu mundo en todos los aspectos equilibrar mente corazón estás trabajando por por cambiar también algunos hábitos hay un hay un cambio de actitud incluso te alejas de muchas cosas que te han hecho daño y de muchas personas es como estás alejándote estás alejándote estás alejándote de muchas cosas rueda de la fortuna guau increíble porque además en la opción del cuarzo negro también se ha manifestado la rueda de la fortuna entonces a ti te vienen cambios también por destino aquí te vienen cambios también por destino 6 de copas estás destinado a conocer a alguien es que si tienes vamos si te sientes que debes escuchar también la lectura del cuarzo negro hazlo porque es que siento que ahora mismo en este punto de la lectura siento que hay una fuerte e intensa conexión mira el 6 de copas es como ese hilo rojo del destino os tenéis que encontrar con ese hilo rojo y está la rueda de la fortuna que nos lo está marcando con fuerza por eso es importante entrar en este estado de equilibrio porque ahí te preparas para para recibir esto y el 6 de espadas es como me alejo de situaciones de personas que no me hacen bien me estado dando cuenta he visto la verdad y me doy cuenta de que tengo que alejarme de todo eso que no me hace bien pues te estás dando cuenta de tantas cosas y a raíz de de esos cambios que tú estás haciendo rueda de la fortuna hay algo que está por aparecer cuatro de pentáculos ocho de espadas cuatro de espadas bien mira que nos están diciendo las cartas que aquí hay alguien que tiene que aparecer en tu vida pero que no va a ser inmediato si tú me dices va a aparecer esta persona en el mes de enero te diré siento que puede demorarse más que no va a aparecer en el mes de enero pero para algunos de vosotros una minoría sí que puede aparecer esta persona en el mes de enero pero va a ser diferente así como fíjate va a ser diferente a la opción cuarto negro porque lo que estoy viendo aquí con este cuatro de pentáculos ocho de espadas cuatro de espadas es que hay algo que se corta es decir o tú conoces a esta persona en el mes de enero y hay una circunstancia que os aleja y que se corta independientemente de que después volváis a conectar porque al final tenéis ese hilo rojo y de una u otra manera vais a volver a conectar pero es como que no hay un progreso o que pueda tardar más en manifestarse esta persona pero aún así siento que las circunstancias se pueden desarrollar de una manera diferente y que haga que las cosas se compliquen un poquito más en tu caso vale de hecho especialmente puede ser que en tu caso atraigas a una llama gemela donde hay situaciones algo desafiantes que tienen que ser resueltas antes de poder avanzar y entre ellas el apego emocional que se puede generar aquí se puede generar mucho apego emocional se puede generar una codependencia y eso es algo que hay que trabajar energía del ermitaño efectivamente esto es algo que puede tardar en manifestarse y como te digo para otros puede ser que se manifieste tanto en el mes de enero o incluso mes de febrero o sea primer primeros meses del año vale primer trimestre podríamos decir que se manifieste pero que por lo que sea esa persona desaparece es decir está un tiempo en tu vida una semana o un día dos semanas lo que sea os alejáis de nuevo y con el tiempo de alguna manera el destino nos va a volver a unir pero hay desafíos aquí sobre todo porque vas a sentir la intensa conexión y algo os va a separar entonces eso genera codependencia cuidado con eso con la codependencia es algo que tú tienes que trabajar y ya te he dicho que es algo que tú estás destinado a conocer y que tiene que ver con un aprendizaje con un karma también y ojo no quiere decir esto no significa que esa persona es decir para que nos entendamos muchas veces se entiende como que una relación kármica está destinada a terminar que no puede ser alguien que puedas tener una relación larga que todo esto que si decidan no es así es decir de hecho en mayor o menor medida que todas las relaciones prácticamente son kármicas es decir todos vienen a que aprendamos algo pero es que en tu caso en específico esta persona que traes es alguien que te tiene que enseñar algo es decir vais a funcionar como un espejo y hay algunas cosas que tú tienes que trabajar que esa persona te va a hacer ver que tú tienes que trabajar las entre ellas el apego emocionalidad y la codependencia de una manera muy fuerte vale así como hay otras cosas que también tú vas a admirar de esa persona y que también lo tienes tú es decir tú vas a sentir que es que esa persona tiene una habilidad especial para para lo que sea que tú vas a admirar que te va a encantar y que en realidad tú lo tienes pero que lo tienes como oculto y lo vas a tener que sacar lo vas a sacar es decir eso que admiras en esa persona también lo tienes tú y tienes que desarrollarlo entonces entras en un viaje increíble de aprendizaje de autodescubrimiento que te garantizo que aunque haya momentos muy difíciles y complicados te garantizo que esto merece la pena porque es algo que va a tener muchísimo impacto en tu vida y que va a sacar lo mejor de ti porque para eso está esta relación para sacar lo mejor de ti vamos con la base de la lectura efectivamente llama gemela lo tenía claro cuatro bastos es que esta es la carta de las llamas gemelas el 11 11 los dos bastos y dos bastos esta es la confirmación esta es la confirmación de hecho observa bien la imagen porque aquí dentro está el símbolo del infinito míralo lo ves está el símbolo del infinito potencial que ambos tenéis y que se va a disparar a partir de que os conozcáis y que no vais a dejar de estar conectados independientemente de que se corte la relación de que haya desafíos de que haya momentos en los que os separéis no importa o sea es que esto es algo que que tenéis que pasar por ese viaje tenéis que evolucionar de manera individual hasta que se pueda dar ese hasta que se pueda dar ese encuentro podríamos decir o ese encuentro o o ese punto donde los dos estéis preparados para entrar en la relación pero primero hay un viaje a nivel individual muy grande que tú tienes que hacer y que vas a descubrir cosas increíbles de ti y esa persona también entonces no es alguien que esté destinado a entrar en tu vida y a desaparecer es decir puede desaparecer temporalmente pero ya te digo que es alguien que de una u otra manera cuando estés preparados va a volver a aparecer y ahí está el trabajo que ambos tenéis que hacer y sobre todo el desapego el aprender a seguir transitando tu camino sin estar apegado a esa persona y a lo que sentiste en ese momento tratar de trabajar en ello pero si se va a sentir el caballero copa se va a sentir el flechazo carta del mago va a existir evidentemente va a existir algo muy especial entre tú y esa persona y pero ya te digo que es un viaje un poquito especial un poquito especial vamos a clarificar estas cartas 6 de copas 8 de pentáculo sumo sacerdote 8 de bastos algo que os va a remover de una manera muy intensa ojo también porque en algún caso podría ser algún alguien que conociste en tu infancia o en tu adolescencia en algún caso pero en general es una persona nueva solo que vas a sentir como si es que es un común es alguien de una vida pasada es decir que ya has conocido una vida pasada en la carta de sumo sacerdote me habla de una persona muy prudente paciente sí que es verdad que como que tú vienes a despertar en esa persona especialmente la espiritualidad es alguien que esté alejado de la espiritualidad y que tú le vas a poner en ese camino para que se conecte a lo espiritual porque seguramente es una persona muy terrenal mira hay un viaje hay un viaje importante que tú tienes que iniciar carta del juicio 3 de espadas hay que transitar el sobre todo 4 de pentáculos que la carta del apego hay que transitar ese apego pues está apareciendo también un 3 de espadas que está significando dolor porque desapegarte de algo es es complicado es muy complicado pero la vida es un viaje de desapego y tú vas a vivir a transitar esto porque tienes que trabajarlo qué me quiere decir el ermitaño esa persona tiene que ser capaz de liberarse de muchas barreras e incluso puede ser que tú desafíes su vida de algún modo y tenga también esa persona que salir de un lugar de que tomar decisiones va a haber cosas externas que nos lo van a poner fácil cosas externas que van a estar ocurriendo que van a hacer que de una manera o de otra el que dirán o puede haber incluso diferencias entre vosotros que que hagan que por el que dirán o o que tal vez cuando conozcas a esa persona tiene pareja algo así o sea se van a dar circunstancias que vas a ver cómo lo complican todo pero todo esto es una obra del destino ahora del destino pero te garantizo que va a ser un viaje alucinante así que si has llegado hasta aquí es por una razón si sigues en este punto de la lectura todavía aquí es por una razón y es porque tienes que ver esto para disfrutar de estas mieles 4 de bastos tienes que transitar también por ese camino mira reina de copas las cartas de los enamorados pero podéis disfrutar de estas mieles de algo genuino de algo auténtico de algo precioso que evidentemente mira carta del sol ese 4 de bastos nos dice esto puede ser una bendición una bendición total y absoluta pero primero hay que transitar por los desafíos por esas pruebas de amor que os va a estar en alguna manera poniendo el destino y sobre todo todo ello llega para crear en vosotros o sea sacar de vosotros esos esas almas increíbles que se muestren tal y como son al mundo que desaten todo su potencial infinito tanto tú como esa persona porque después si conseguís esa unión relación ambos con esos dones con todo vuestro potencial al máximo vais a hacer muchas cosas en conjunto que pueden ayudar a muchas personas realmente vais a hacer una pareja que puede impactar en la vida de muchas personas puede ser un modelo a seguir podéis ser un ejemplo a seguir en vuestra pareja en la relación que creéis a futuro y también en otros niveles a nivel de trabajo podéis generar un tándem perfecto a nivel de trabajo es decir esto está para que esos potenciales infinitos se unan y pueden crear algo más más grande que impacte en el mundo entonces cuidado porque estamos frente a algo poderoso es decir si si tú estás transitando algo así siéntete muy afortunado porque realmente el universo te ha elegido para algo muy grande para una misión muy grande vamos a finalizar tu lectura con un consejo de los ángeles del romance a ver qué mensaje tienen para ti bueno mira lo que dice esta carta flirteo bueno de entrada que nos dice la energía pues que esto va a surgir así de una forma especial tú vas y de una forma casi espontánea vas a comenzar a flirtear con esa persona porque va a ser inevitable va a ser inevitable y ves y vais a comenzar ese juego ese juego de miradas ese flirteo porque es que va a ser algo como muy evidente es que es como si ya os conociera y vas a sentir una confianza increíble cuando estés cerca de esa persona y en la base la pasión muy importante porque las energías de llama gemela especialmente la pasión es desbordada lo que sí que se siente es una fuerte conexión desde el chakra raíz que es el primer chakra que tiene que ver con esto con la pasión entonces lo que primero se siente es esa fuerza increíble pasional que al final es lo que siempre genera esa fuerza esa fuerza para para continuar pese a todos los desafíos wow esta ha sido una lectura fuerte y una lectura muy intensa cuarzo y color blanco muchísimas gracias por acompañarme en un vídeo más suscríbete si tú deseas una lectura privada conmigo puedes solicitarla a través de mi página web perseguidas tarot.com nos vemos en el próximo vídeo